Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Sin City Society Destinación Pues aquí estamos en Sin City Society Destinación Y lo dejamos aquí, en la ciudad de San Juan Masí Y bueno como veis está el edificio roto Me toma poco a poco, reparándose todo Pero bueno, si es que se está reparando, vale Y me hace falta un poco de conocimiento, parece ser que falta Pues vamos a poner un negocio más que añada conocimiento, vale Yo creo que este podría valer, vale Tenemos este también, mira, este también vale De hecho vamos a poner este Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, enséñame Cuéntame más 20 trabajadores felices eufóricos Esto va, esto va de dulce, esto de dulce va Va dulce, tenemos que ganar un poquito de dinerito, de acuerdo, un poquito Porque estamos ahí, ahí, ahí Pero vamos, con todo el empleo que tenemos Gracias por la información, puede quitarla Con todo el empleo que tenemos vamos a conseguir dinerito, pero rápidamente De acuerdo ¿Qué quiero hacer? Pues quiero ampliar la ciudad, de acuerdo Quiero, vuelvo a decir, centrarme en esto En prosperidad, de acuerdo Aunque iremos poniendo también cositas de otro tipo Porque es normal, no solo va a ser prosperidad Pero vamos, la ciudad la quiero descantar por esto Prosperidad, de acuerdo Y nada, vamos a ver Vamos a ver si esto aumenta Vamos a ver cuánto tenemos de sustain A ver, los ingresos son de 7.159 Y los ingresos son de 4.992 Vale No está mal No está mal Supongo que sea variable La sanidad es normal Evidentemente solo tenemos un centro Un centro de estos Pero bueno Luego podemos parar en un hospital, ¿vale? Un hospital o cualquier otra cosa Pero vamos, el hospital creo que necesita esto Conocimiento, ¿vale? Vamos a ver Si esto aumenta un poquito el dinerito He quedado poco a poco Me lo digo A ver, ¿cuánto fue el presupuesto de ayer? Pues si se mantiene, parece ser Eh, a ver Si podemos poner Negocios Voy a centrarme en estos Eh, negocios Vale, estos son 15.000 Enjambre Corporativo Ahí estamos, 20 trabajadores Son mucha peña de gente, ¿eh? Este es que da muchísimo Da 30.000 Vale 15.000 pavos Esto Ojo, cuidado Que esto Que esto Son palabras mayores Aunque De estos pusimos En antiguos ciudades Puse bastantes Y Tal vez la cosa así Incluso produce Más cantidad que este Porque El tiempo De El tiempo ¿Qué ha pasado? Contaminación El tiempo de Que genera esto Son de 5 días Quiere decir que Es mejor que este Pero es más caro También Todo Todo es equiparable Tenemos un huerto Que te estaría bien también Los huertos Tengo un viñedo ¿Esto qué es? No sé si un viñedo Si estos son viñedos Si estos son huertos ¿No? Vamos a poner algo de agricultura Que me mola A ver Agricultura Bueno en general Pongo en agricultura Pero en general Lo que es todo Que yo vea Vale Este campo Pues si Son más tiempo Viñedo Casa Apeluznante Granja La granja da poquito Pero también da ¿Eh? Ya es baratita Ponemos una granja Tal vez Jardín comunitario Esto es igual De 1000 Y te dan 2250 Tampoco estaría mal Aquí un jardín comunitario Vamos a ponerlo No Es que ahí Vamos a ponerlo aquí Venga Hay uno Vamos a poner aquí otro Otro ahí Vamos a empezar A construir por aquí Un poquito Ahí No sé si aquí Cabrán las casas No lo sé Si quítame esto Que me ponga todo ¿Qué vamos a poner aquí? Pues Pues vamos a poner aquí Como si pongo conocimiento Hay alguna casa De conocimiento Y que de Gente Mira Estos pisos también están bien Vamos a poner de estos Ahora Porque si lo pongo aquí Aquí corto la calle Voy a ponerlo aquí Ahí Vale Y si pongo este Se me va a ir a 39 Vale Falta de electricidad Vamos a ver Electricidad Manta de gas ¿Esto qué es? Tenta eléctrica De biomasa No, no Esto no Vale Nada No Subestación Vamos a poner una de estas A ver si podemos Aumentar Si parece que sí Contaminación Aquí ahí pone Contaminación Pero vamos Contaminación No sé Esto es la contaminación ¿Qué es? No sé Cosas Aquí podemos hacer lo siguiente Estoy pensando Que podemos coger Voy a poner Una carretera aquí Así Para que dé aquí Una vuelta De acuerdo Vamos a ponerla así De momento Es esto Centro de reciclaje Vamos a ver Esto Vamos a poner Sí Vamos a poner de esto También tengo un ayuntamiento ¿Qué pone esto? Producción Nervial local Vamos a meter Generación De Simeone Trabajos cercanos Trabajos cercanos A ver Trabajos cercanos Dice Me llega No, no llega Aquí sí llega Pero tendría que hacer Luego La carretera Por aquí detrás Vamos a poner El ayuntamiento Ahí Sí Vale Me hace falta Unos cinco empleados Así que Vamos a poner Unos cuantos más En este caso Conocimiento Vamos a poner Residencia Va a variar Un poquito Ahí Vale No tenemos Esto Puedo poner otra De estas Y puedo aumentar Un poquito La 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 ¿Verdad? 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 Esto aumenta un poco Pero vamos No cree que tampoco Pega Un subidón Brutal Se está guardando Eso Está muy bien Que la guardes Y después No me Me ponga La partida La partida Que la tiende De la gana Y a mitad Que la otra Me dolió mucho Perdí muchas cosas allí Y me gustaba mucho Mi ciudad Aunque la he vuelto a hacer Me he vuelto a hacer la ciudad Lo que es la ciudad De creatividad La tengo Hecha La meto centrando En esto A ver Vale Todo bien Y ahí Dinerito Dinerito Hay que generar Poco a poco El dinero Una cosa Una cosa Una cosa La felicidad Importante A ver Tenemos 146 Capitá total En cuanto a las instalaciones Hay que poner instalaciones Como loco Pues aquí El mercado financiero Mundial Enorme Se ha derrumbado Se espera Un sexto Financiero De esa manera Cierre Mientras Vale El financiero Se va A la Vale Pues vamos a poner Instalaciones Entonces Apuestas épicas Un café Pues bueno Mira Un café Como que si me gusta A mi Un cafetito Aquí Mira Ni tan mal Más cositas Más instalaciones Hombre Un aura Un aura Un aura De luz Un aula Aquí Vamos a poner Aquí Al lado De esto O por aquí Que queda más pintoresco Por aquí Podríamos ponerlo Espérate No cabe aquí Vamos a ponerla aquí Venga A ver Instalaciones Espérate Ojo Miggi Miggi No te vengas arriba Que después no hay presupuesto Es verdad Después no hay presupuesto Bueno si de momento Si tenemos presupuesto Vale Está bien Está la cosa así bien Bien Vamos a ver Más cositas Tenemos 111 Es que tenemos que tener Esto Siempre Por encima De De la capacidad De acuerdo De trabajo cubierto Veis Si no se enfadan Aunque después va a ser un desastre Como pasó otra vez Pero bueno Que coste Que yo Campo de práctica De golf Changan berro No, 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 no Un campo de fútbol Puede ser Un campo de fútbol ¿Y por qué no? El campo de fútbol Mira aquí 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 Ahí El campo de fútbol Más cositas Eh Pues Auditorio Esto es carísimo No 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 ¿Qué es esto? Altar Oye Pues un altar Tampoco como que queda mal Ahí el altar Yo creo que está todo Vamos a ver Cómo va esto 138 Vale 138 con 10 más Tenemos para cubrir ¿Vale? Vamos a ir poniendo A poquito a poquito A ver Más cositas Que nos van a interesar Capar Para tirar gol Cruz de Club nocturno Nada Una clínica Esto Espérate Sí Vamos a poner Atención sanitaria No hay atención sanitaria ¿En serio? No hay atención sanitaria En instalaciones Entonces esto ¿Qué es? Hola ¿Y no hay? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No lo entiendo O sea ¿Te sale? ¿En la tienda sanitaria no sale? ¿O puerto de primavera? Un hospital Hotel Casino Un hospital ¿Cuánto vale esto? 234 Hamburguería Voy a poner Una ¿Dónde está? Aquí Una clínica ¿De acuerdo? Voy a poner una clínica Ahí tenemos una Voy a poner otra Aquí al lado Así aumenta un poco más la sanidad ¿Vale? Ya lo tenemos Creo que lo tenemos cubierto todo Sí Tenemos Bueno Nos faltan tres ¿Vale? Pero bueno Como veis Todos han podido ir Porque lo tenéis cubierto Es muy raro También No creo que vayan a ir todos Al mismo tiempo Pienso yo Lo mismo sí ¿Vámonos al mismo sitio Todos? Pues vale Vámonos Despierto En fin Ahora generar dinerito ¿Cuántos tenemos de presupuesto ahora? Vale El ingreso de ayer Fueron menos Que los gastos Evidentemente ¿No? Es variable Todo es variable Pero bueno De momento tenemos La gente contenta Que es lo importante Que te contentita Podemos poner también Una cosa Que es esto Que es muy interesante Esto es muy interesante Y es que la contaminación Esto A lo mejor Voy a ponerla aquí Voy a poner Una Ahí Si me falta electricidad Lo sé Sé que falta Electricitita Pero Ahora la pondré ¿Vale? ¿He puesto alguna? No he puesto ninguna aquí ¿No? Venga ahí Venga electricidad Esta Nosotros Tenemos que pensar en verde Aquí en verde Esta Ha salido mal Ahí está Ahí como Ñe Vamos a pintar el suelo Ahí está Eso lo pintadito Esto también Esto simplemente es decorativo No hace otra cosa Que decorar Vale Esto vamos a Pintarlo también Así ¿Por qué no? Ahí Esto Esto también Lo decoramos Esto también Ahí Hasta arriba Ahí Como todo esto es gratuito Esto no vale nada de dinero Para pintar Ahí está Y esto Por aquí También Vamos a hacer Ahí Ahí Y así Vale Vale Esperemos que hayan ya Empezar a salir autobuses De acuerdo Porque si ponemos Servicios públicos De transporte Transporte público Mejor dicho Pues la contaminación Baja De acuerdo Aunque notemos La ciudad muy contaminada Pues sí Contaminación muy baja 100% de coches Vale Edificios ninguno Lo que eso es lo que más contaminamos Nada Tenemos que Implementar El 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 transporte público ¿Vale? Aunque los tranvías También ayudan mucho Porque los tranvías Son más pequeñitos Y puedes ponerlo En cualquier punto Y también Van mucho más rápido Que los autobuses Bueno Aquí tenemos el presupuesto Que sube Baja Pero va Irba Irba Que lo importante Ahí Lo importante Es Que vaya Hacia arriba Nunca hacia abajo Aunque si va Hacia abajo Mal asunto Una gestión Malísima Acabéis de que invertir Para crear algo Vale Tenemos 47 Vamos a poner más Puestecitos de trabajo Más En este caso Nos vamos a ir Otra vez a estos Me tiene muy tentado este Son 30 Esto que es Espiritu Edited Hombre Es un centro evangélico Tampoco me desagrada Y bueno Vamos a ponerlo Venga Vamos a ponerlo aquí No cabe No cabe Te digo No, no cabe Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Sí Pues venga Pues ahí mismo Me estoy quedando Sin electricidad Talala No hay ninguna central Aquí Subestación eléctrica No Necesitamos 40 de conocimiento ¿Esto que era? Intercambio de De carbono Vale Esta fue la otra Esto ya es 150 Esto ya son para ciudades Supergrandes Necesitamos 40 Para estos dos 40 Bueno pues de momento Como que vamos a coger Estas verdes Esta produce un poquito ¿Vale? Pero es energía verde Y vamos a poner energía verde Ahí mucha Mucha energía verde Necesitamos conocimiento Y mucho Observatorio Laboratorio Nada Hay más cositas aquí Que yo tenga que saber No Vale Sala de archivo ¿Qué es esto? Granja mecanizada 95 Vale Te digo Te oigo 5 días No me interesa más este Porque da 15 He puesto tanto un observatorio No lo sé Antes he puesto uno Creo que si he puesto uno Antes Sí mira Aquí hay otro observatorio Y bueno O ponemos aquí otro Ahí está el observatorio Un poco más de día Pero bueno Lo intenta No hace falta De esto Casitas Casitas Muchas casitas A ver Hombre Estos son Casas Privado Vale Vale Bloque de pisos Estos son los nuevos 54 Fuga de animales Bueno Hogas tradicional Esto es Así más asiático ¿Vale? Que son bonitos también Vamos a ver Vale Esto es esto Conocimiento A ver Brilla Estos dan 20 Vale Pero estos ya son Cuando tienen un nivel Muy muy alto Vale Son 100 Y estos Que son los que pusimos Que son Te dan 20 Que estos Son muy Muy salvajes Pero ya cuando tengamos Mucho nivel Pero bueno De momento Temos que ir Voy a ir A un edificio Un loft ¿Qué pasa? Te se asoscribo Vale Estos son Las otras cosas Vale Perfecto Mansión Mansión Hacienda A ver Voy a ponerlo Así De menor A mayor Estos descartados Descartando No Es que no me gustan Estos No me gustan Voy a poner Voy a poner esto Voy a poner De estos Voy a poner Aquí unos cuantos bloques De estos Uno Y otro ¿Qué me queda ahí? 150 Lo tengo justitos Pero yo Como soy así Voy a poner uno más ¿Qué vas a poner ahí? Voy a poner un loft Estos Este de aquí Que cabe 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 Como usted Si cabe Si cabe ahí Pero Queda un rinconcito Ahí Un rinconcito Chiquitito Que lo podemos Colocar Y si pongo Dos casas ¿Puedo poner Dos casas Uno pegado? No Venga Pongo ahí Si esto Se hubiera corrido Un poquito más Para allá Que habría Otro más Pero no No cabe ¿De acuerdo? Todo lo que hay Y ¿Qué vamos a poner? Ahora vamos a poner Otro puesto ¿Qué es esto? Copiar a ti Avícola ¿Vale? No 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 ¿Esto qué es? Esto te reduce Un 10% Ah vale Pues mira Vamos a poner este No da mucho Es barato ¿De acuerdo? Pero te reduce Un 10% Los edificios agrarios Así que vamos a poner Uno ¿Dónde? Pues vamos a ponerlo Aquí mismo Vale Ahora tenemos Más puestos de trabajo Y que gente Pues no pasa nada Seguimos colocando edificios Ok Otra casa de estas A ver Que estas me gustan Me va a gustar Mira casitas A ver ¿Puedo girarlo? Sí Mira Cabe perfecta ahí Vale Y vamos a probar Otro En este caso Aquí Que es de una persona solo Vamos a ponerla ¿Dónde la ponemos? Pues vamos a ponerlo ahí Vamos a poner Una panada de bus La gente coge el autobús Pues nada Y de dulce Que va la ciudad La ciudad va de dulce Mira ti Creo que el presupuesto Que va muy mal Es malo Bueno es malo Porque hemos gastado un montón Pero vamos El ingreso Eso es 9.437 No está nada mal Bueno Los gastos ayer Fueron muy altos Pero vamos Siempre vamos con su beabi Fuego 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 Que se quema Que se quema Que se quema Fuego Fuego bombero Bombero Ahí Ya Se está quemando También Ahí Espera Que ayudo Ayudo Ya está Bien el bombero Que se me quema Del otro edificio El otro Aquí va el bombero Y ahora este Al lado Y la lluvia Viene Ni que de dulce Un sign está herido A ver Vamos a ver Vamos a ver Y yo lo que quiero es Ahora reparar esto No he notado señores De las reparaciones Aquí Tú Repárame esto Y eso A reparar Venga Vamos Habilidad Rapidez Vale Tengo un puesto Me queda un Un puesto Libre Voy a poner Una de estas Vale Vamos a ponerla Por ejemplo Aquí Aquí detrás Puede ser Un buen sitio O por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está bien Esto va muy bien Va muy bien Poquito a poquito Ahí Pero va Va Ya tengo un gato De cinco mil De acuerdo Pero tenemos Un superávit Vale A ver Esto como va Normal De momento No tengo ningún Viajero Porque no me ha colocado Nada Vale Vale Tenemos 165 Ahora tenemos Poquitas instalaciones Muy poquitas Así que tengo que poner Más Vale Que tampoco Tampoco quiero Apersonar mucho Poner instalaciones Hoguera Una hoguera Oye ¿Por qué no? Las hogueras podemos ponerlas Aquí por ejemplo Al lado de esto Así hacerlo en esta zona A ver Vamos a hacer una cosa Ahí Pone una hoguera Por ahí Una hoguerita Vale Y así la gente Ya puede ir ahí Son muy poquita gente Son dos nada más Con la hoguera Pero bueno También tenemos esto Que vamos a ponerlo por aquí De esta forma Vale Vamos a colocar también Esto Me encanta Porque esta si tiene La otra no Vale Aquí vamos a colocar también Una parada De Yo que sé Una parada De De esto ¿Esto cuánto vale? 5.000 Ya puede venir gente Oye Pues tampoco Sería una mala idea ¿Eh? Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Si, si Vamos a ponerlo Ahora mismo Pone esto Venga ¿Cuánto vale mantenimiento? Un momento Un momento Un momento Un momento Mira lo que Cuánto vale esto Vale Estos son para transportar Estos son para turistas Y esto Cuánto vale 700 Y esto 210 Está la cosa ahí Ahí No sé No sé No sé Hombre Esto está muy bien ¿Vale? Porque esto Parada de taxis Patrición Saturación La posición De Cada uno De los compañeros Cuesta más que la anterior O sea Cada vez que construye Uno de estos Vale más ¿No? Vale Bueno vamos a poner Un alipuerto De estos Ahí Esto Esto no afegaba nada ¿Verdad? De nada Ahí Todo guapo ahí Y me quedo sin electricidad Otra vez Pero ahora Si puedo poner Cositas interesantes No Esta eléctrica No porque no tengo conocimiento Así que vamos a colocar Otra de estas aquí ¿Vale? Perfecto Ni tan mal Vamos a vender Los Los turistas Que es lo que me interesa A mí También que venga Un poquito Vale De momento No tenemos ninguno Que vamos a hacer Una cosa Estoy por Pues bajó un poquito Bajarlo a un 90% Que está bien Eso es un 90 Ahí estamos Y esto me vamos a subir Un 40% ¿Vale? Eh Ahí Eh Perfecto Ni lo muevas Con un 40% Tenemos bastante De momento A ver si vienen Vienen gente De acuerdo Aquí Publicidad Que venga gente Ya se están enfadando ¿Vale? Se están enfadando Porque no hay Estación suficiente Para todos Canicería Un edificio Un edificio Café De la De la De la De la esquina Venga De la esquina ¿Dónde está De la esquina? Pues en la esquina Venga Ahí Más instalación Creo que hay suficiente Para todos 161 Vale Me falta un poquito Unas cuantas instalaciones Más Pero esto va Eh, eh ¿Por qué pasa aquí? Vale Froyectería Venga Froyectería También ¿Por qué no? Bien chula Y bien hermosa Ahí Y ahora vamos a ponerle Un poquito De esto Una marquesina Un parque Cabe el parque Aquí Esto es enorme Podría poner aquí Alguna cosita Ahí Creo que se llama Marquesina Esta publicitaria A ver Ahí mismo Y ya aguantar Ahora que sí Que hay que aguantar Un poco Para que suba esto Y Esperando ¿De acuerdo? Pero bueno Hay que esperar Un poquito Esto es lo que no entiendo Que a veces baja A veces sube Puede ser también Porque se queda De edificio A lo mejor De ruidos No hay electricidad Aquí ¿Por qué no hay electricidad? ¿No hay suficiente? Vamos a poner Un poquito más de electricidad ¿Qué es esto? Planta de gas Gas natural Pusimos una de estas ¿Sabéis? De estas El anterior Esto que es Esto recogía eléctrica Que esto Da huele Empujar a la ciudad Con electricidad O sea que No, vamos a No, vamos a Vale Vamos a poner de esto Y ya ahí aguantamos De momento aguantamos Ahora simplemente De generar dinero Voy a poner A lo mejor si pongo Un bloque de eso De edificio O sea Una oficina de estas De las De las chetas ¿Vale? No sé si estaba por aquí Sí, esto Unificio financiero ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro Es tremenda Esto es un Mega centro evangelista Esto es Más cheto Que esto de aquí Que a lo mejor También lo ponemos Sí que te quita muchísimo Esto Pero te da mucho Espiritualidad Aunque bueno La ciudad no queda De espíritu De espiritualidad Que va a ser De prosperidad Así que no sé A lo mejor me descanto Por uno de estos Pero como Esto también genera lo mismo Vale igual Bueno, esto vale Un poquito menos A lo mejor sí A lo mejor me descanto Por uno de esos No lo sé No sé Tengo que pensarlo Tengo que pensármelo En fin Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Y yo pues aquí Pensando A ver A ver Piense, Miki Este o este Este no No Esto contamina Y es feo No me gusta Y la peña que trabaja aquí También hay que buscarla O conseguirla Eso también es bueno Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo